Armando Marini, Nicolás Armanio, buen día, chicos, ¿cómo andan? Hola Guillermo, buen día, buen día también a tu audiencia. Hola Guillermo, ¿cómo andás? Buen día, buen día a la audiencia. Gracias por venir a compartir un rato de la mañana. Estamos ya en el final, en la recta final de este proceso electoral, que en realidad en la recta final podríamos decir del primer mojón, porque después vendrán las elecciones generales y será un proceso más largo en el tiempo. Bueno, hoy mirándola un poco, digamos, mirando la película completa de esta campaña, ¿qué les ha parecido? ¿Qué han encontrado? Vos Germán tenés experiencia en otras campañas anteriores también, porque has sido candidato. ¿Cómo ha sido esta campaña? ¿Qué particularidades ha tenido, te parece, en esta post-pandemia, por llamarla de alguna manera, no? Y mira Guillermo, nosotros lo que podemos mostrar es de lo que nos vivimos, la sensación que nosotros tenemos, ¿no? Las otras campañas, las que hemos tenido, yo he tenido una sola, no tantas, pero sí una que tiene que ver con otra candidatura que fue la de concejar, la que estoy cursando en este momento, y hoy lo que tenemos es la sensación de la tranquilidad del trabajo realizado. Nosotros durante estos tres años y medio, en mi caso, dentro del Consejo Deliberante, pero las agrupaciones que integran la lista también vienen haciendo un trabajo de construcción social que nos ha destacado por sobre otras acciones, otras representatividades políticas. Y eso es lo que nosotros hoy comentamos con el vecino y la vecina, es lo que vamos y planteamos que queremos seguir haciendo para adelante, y con esa solidez y esa tranquilidad de que hemos hecho una tarea que cumplimos en relación a lo que nos plantearon los vecinos y vecinas. Cumplimos el pacto electoral que hicimos en el 2017, de haber conservado el bloque, el lugar donde partimos, hacia dónde queríamos ir, defendiendo los dos años que estuvimos con un gobierno que realmente nos dejó prácticamente fundida la Argentina, y después, los últimos dos años, trabajando para los vecinos y vecinas de Bragado, con un gobierno provincial y nacional, que también tiene una posición de estar de cara al vecino, a la vecina y a las necesidades del día a día. Desde la demanda, ¿la campaña tuvo alguna cosa particular, digo, respecto a otras? Digo, en cuanto a la demanda de la gente, del vecino, en este proceso electoral. ¿O no? ¿Fue una campaña donde la gente pidió más o menos lo mismo que siempre, digamos? No, la verdad, Guillermo, lo que pide la sociedad, en la mayoría de las campañas, primero y principal, es que no planteemos un discurso que sea vacío, que no tenga contenidos, y que solo sea de modo electoralista, por llamarlo de alguna manera. Donde hablan candidatos de promesas, o se paran en lugares donde claramente no pueden estar. Hay candidatos que ellos están planteando situaciones de que son del oficialismo, están dentro de la interna de Juntos, y hablan de ordenar el Estado Municipal. O hablan de un desgaste de la gestión, después de seis años de gestión, del Intendente Gatica. Sinceramente eso es lo que no quieren escuchar los vecinos y vecinas de Bragado. Porque en esa situación te dicen, ¿y ustedes qué hicieron? Claro, claro. Porque ustedes son parte de esa gestión. Y bueno, creo que de nuestra parte pasa exactamente lo mismo. Nosotros no podemos venir a plantear situaciones que nosotros tenemos la llave, tenemos la posibilidad de resolver situaciones del partido de Bragado, cuando tenemos un gobierno provincial y nacional que es de nuestro sector político. Tenemos un gobernador como es el Kicillof, que ha estado presente durante la pandemia. Tenemos un presidente con acciones concretas. Nosotros podemos hablar de las últimas gestiones que hemos hecho, por ejemplo, del Fondo Municipal de Inversiones, que fue un convenio que con Darío firmó el Intendente, Avelino Zurro, que es el Secretario de Asuntos Municipales, donde con un subsidio de alrededor de 20 millones de pesos, hoy Bragado está teniendo el recambio de luminarias, están teniendo la posibilidad de tener cuadras de cordón cuneta, y obviamente un material rodante que son camionetas y algunas cuestiones utilitarios para utilizar en los cuarteres. Ni hablar si vamos a las obras de mayor magnitud también, ¿no? El conector coacal, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con el gobierno provincial y nacional, y que nuestra lista representa esa situación, y las vamos a seguir haciendo, ¿no? Más allá de la elección del domingo. Pero sí, en lo que a nosotros respecta como lista, damos la garantía de esa situación y de estar al lado del vecino cuando y cómo nos necesitó siempre, ¿no? Nico, pensando en tu precandidatura, que es la del Consejo Escolar, y en el cual nos inmiscuimos en temas vinculados con lo educativo, particularmente en esta campaña, ¿ha surgido alguna cuestión particular respecto a la demanda del sistema educativo en lo local? La verdad que, bueno, ayer Eugenia justo hablaba en una reunión que tuvimos que encontrar esta puerta de lo político, ¿no? Del Consejo Escolar, o sea, que cumpla también esa función como un sujeto político, también me parece que como que está en la discusión hoy, o sea, que lo planteamos cuando, bueno, vinimos acá a charlar con vos, y me parece que eso es rico, está bueno, es interesante en ese sentido. Y, bueno, después, o sea, como lo que dice Ger, o sea, yo te puedo hablar más de lo humano, de lo que veo en el barrio, o sea, sí, hay muchas necesidades, hay un bragado bastante detenido, o sea, en un montón de cosas, que estaría bueno que sea una construcción, entendés, de a poco, con muchos más recursos, teniendo, pudiendo aportar, ¿no?, desde el lugar que tenemos. Nosotros somos una lista que viene trabajando desde hace tiempo en esto, o sea, no es que somos ahora y salimos y nos encontramos con la gente, sino que nos encontramos con un montón de realidad y un montón de cosas que, obviamente, ni hablar, pero está bueno y quiero resaltar esto que, el buen diálogo, ¿no?, o sea, capaz que a veces vienen, nos preguntan algunas cosas, pero lo bueno es el vecino que nos escucha, nos abre la puerta, o sea, el recibimiento de nuestra lista ha sido, la verdad que yo quiero destacar eso y me parece que es muy, muy, muy valorable, muy positivo eso de que la gente nos ha recibido muy bien y está bueno, está bueno, o sea, pero nosotros no estamos en el barrio, ni de ahora, ni de, no, estuvimos durante, antes de la pandemia y bueno, ese es nuestro trabajo y bueno, y ahora, si me toca estar en ese, bueno, aportar, construir, seguir el mismo camino y con las mismas ideas que venimos teniendo. Germán, te veía de reojo escrolear o revisar tu teléfono, quería preguntarle si lo tecnológico con esta cuestión de la pandemia y todo esto ha mediado de otra manera, digamos, se ha hecho una campaña distinta, por supuesto que desde lo distinto, desde los contenidos y demás, pero ¿hubo alguna tesitura distinta a partir de todo lo pasado en la pandemia? Sí, la tecnología lo que nos da es la posibilidad de tener en el momento el contacto con el vecino que en alguna otra situación no pasaba, ¿no? Tenías que acercarte directamente y nosotros hoy una de las cuestiones es la exposición, pero más allá de esa exposición, también demanda puede generar, ¿no? Exacto, nos demandan directamente por las redes sociales, cuestiones que antes tenías que conseguir el teléfono del candidato, del funcionario, y hoy directamente la red social tiene una cotidianeidad con el vecino y la vecina que es útil, que realmente viene utilizada y estando a la altura de las circunstancias, dando respuesta, como la venía planteando recién te lo contaba Nico, nosotros generamos una red a partir del año pasado, una situación muy concreta con el tema de la situación alimentaria en Bragado. Cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires decide en plena pandemia asistir a las familias con módulos alimentarios desde la administración del consejo escolar y empieza a invertir en un rango de alrededor de los 10 millones de pesos mensuales en mercadería, esa situación generó que la escuela y la provincia acompañaba y el municipio se relevó un poco en esa situación y nosotros generamos una red de contención social que hoy estamos alrededor de los entre 500 y 700 módulos alimentarios mensuales en los lugares donde se necesitan embragados. Esa situación se generó, primero, estando al lado del vecino, pero muchas de esas solicitudes partieron de las redes sociales y de la tecnología. Después, obviamente, tuvimos las visitas de los asistentes sociales a los domicilios, generamos una cuestión clara de a quién y cómo íbamos a seguir asistiendo, pero la tecnología lo que nos genera a nosotros es la posibilidad de estar más rápido con la respuesta. Sí, sí. También es cierto que estás más expuesto para que te puteen o para que si por alguna cuestión llegaste tarde, también te reclamen, ¿no? Si no llegaste o no pudiste llegar. Sí, pero, mira... Digo, hay que saber gestionar un poco eso también, ¿no? Sí, hay que saberlo gestionar y hay que tener claro esos perfiles que son truchos, que muchas veces lo que vos decís, que por ahí te generan esa situación y nosotros no le damos importancia a todo eso porque sabemos que es la persona que realmente tiene la necesidad. Nosotros estamos y vamos. En el momento que podemos colaborar de una manera lo hacemos, en el momento que podemos hacerlo de otra también cuando no podemos le lo decimos, pero siempre estamos. Eso es lo que nos destacan hoy en una campaña que si fuera de otra forma estaríamos hablando de promesas y nosotros podemos hablar de hechos concretos que los venimos realizando y que venimos trabajando en temas que fueron muy importantes para la sociedad de Bragado y queremos un futuro mucho mejor. Y ese trabajo de gestión es lo que nosotros proponemos en la campaña, ¿no? Reapareció Macri. Quería preguntarles si... Nos cagamos de risa, o sea, ¿cómo tomamos esta cuestión? Vieron que Macri estaba desaparecido, de pronto se metió en la campaña de Juntos. Mirá, Guillermo, yo creo que para mí Macri es una situación de pasado que directamente dentro de Juntos hoy no lo reconocen ni siquiera como dirigente de ellos mismos. De hecho, yo no he escuchado... Sí, hay como que nadie se quiere sacar una foto, ¿no? No, pero llevan... Ni foto, ni foto. El no querido, ¿viste? La foto, no, con este no, saquemos no. Vos acá, no, yo ahí no, dejame un poco más afuera de la foto. La foto y tampoco ninguno de los tres precandidatos o precandidatas de la interna de Juntos en Bragado lo nombran y hablan de la gestión, porque saben que realmente fue un fracaso esa gestión. Entonces, eso lo último que va a hacer va a generarle una imagen positiva. Y me parece que tanto nosotros desde lo local que representamos al gobierno provincial y nacional nos hemos hecho cargo de la situación y de las carencias que ellos nos dejaron. Bueno, entonces, creo que esa situación no le favorece al movimiento que tienen ellos como espacio político. Claro, pensaba, fíjate, haciendo el paralelo, ¿no? Ustedes sacaría una foto con Alberto si viene, por ejemplo, o con Axel. No, pero no es una cuestión de fotos. Nosotros trabajamos todos los días. Sí, sí, te entiendo. Pero digo, más allá de esto, pensaba en, qué sé yo, los candidatos juntos, Alex y Camus. No sé si sacaría una foto con Macri si viniera. Haciendo el paralelismo. Habría que preguntárselo. Por lo menos no los nombran. No, no, claro. Por eso digo. Nosotros, de hecho, lo hacemos y reconocemos el esfuerzo que tuvimos durante toda la pandemia. O sea, nosotros llegamos a un gobierno que para nosotros fue una pandemia económica por lo que nos dejó ese gobierno de cuatro años que parecía un suplicio de veinte y por lo que dejó, ¿no? O sea, más de veinticinco mil firmes cerradas. Está claro. Incluso en lo local. Yo la otra vez comparaba los ingresos de coparticipación. En la época de Macri, los ingresos por coparticipación subieron menos que con la pandemia. Exacto. O sea, a nivel de la caja de la municipalidad, de lo que le entra de guita por coparticipación, en la época de Macri, esa guita subía menos que lo que subió durante la pandemia. Lo primero que tenemos que hacer es este domingo, todos los que vayan a votar, si nos quieren elegir a nosotros y toman nuestra lista como una lista de hechos concretos, de seguridad del voto, de quedarse tranquilos de la gestión que nosotros vamos a hacer, bienvenido sea. Y si no, que elijan la otra lista del Frente Top porque es el gobierno que va a cambiar bragado. Ya tenemos un ejemplo de seis años que no pasó y tenemos dos años de gobierno provincial y nacional que demuestra que está al lado del pueblo y la sociedad. Nosotros tenemos ese planteo desde la oposición con nuestra lista, por supuesto, por el gran equipo de trabajo que hemos conformado, pero con una visión clara de lo que queremos para el grado que viene. Germán Marini, Nicolás Armando, en la mañana de la radio, gracias por haber venido a conversar un ratito. Bueno, gracias a vos, Guille, y bueno, gracias también a la audiencia. Gracias. Gracias.